Noticias e Información del Día ¿Cómo lo puede soportar? ¿Cómo puede ser posible que estas personas, según se hacen bien su trabajo, cómo pueden demostrar que simplemente el estar montado en una tarima y en sí dando un discurso político caigan al piso de esta manera? No se puede señores, no sé hasta cuándo estas personas quieren seguir mintiéndole a la población de su mala gestión. Los dejo a su propia crítica constructiva. Siete policías que nos asignaron, nos asignaron porque la negra, mi mamá, con mis brazos al lado siempre, conquistó ese triunfo. De 27, de 3, chopo, a alma sofisticada que maneja la policía ahora. Eso lo hicimos el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré.